Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la franja horaria que me estés viendo Yo soy Maika y este es mi canal de Youtube Youtube Y me voy a maquillar porque la he mojado bien la esponjita Y me voy a maquillar, me voy a maquillar chicos Que ha venido un amigo de Coventry Y el chico aquel que fuimos a ayudarle a la mudanza Pues es ese chico mismo Y ha venido con su chica La que tuvo el problema en el aeropuerto Si me acuerdo os pongo los dos vídeos de lo que os estoy hablando Pondré los vídeos, las tarjetitas de información Me parece que es por aquí, pero no estoy segura Me parece que es por aquí, no sé por dónde sale Pero os pongo esos dos vídeos por si acaso no lo habéis visto Yo os he informado Que han venido, ayer han venido por la noche Y nos vamos a ir a comer por ahí Hoy no he comido en el trabajo Y vamos a ir por ahí Yo os voy Yo me voy poniendo El maquillaje chicos Porque es que si no Hoy no termino Pues eso Que Que ha ido Que ha venido el amigo nuestro Y vamos a ir a comer por ahí Y vamos a estar todo el fin de semana juntos Y todas esas cosas Y Y ella pues lleva La chica esta La que os dije yo de la maleta Y todo Y cual Pues esa chica lleva Muy poquito tiempo aquí Y la vamos a enseñar Porque ella no conoce el itch Ha estado en Está en otras ciudades Pero no en En Lid Y entonces la vamos a A enseñar un poquito esto Y ya de paso pues Vamos y Y hacemos un poco de turisteo Aunque primero Quiero comer Quiero comer Porque evidentemente No he comido Para comer con ellos Aunque picotea o algo Pero no he comido Y entonces pues estoy así Así de estas maneras Chicos Y entonces Si queréis también saber Como me maquillo Dejaré también otra Tarjetita por aquí Ay Espero acordarme Espero acordarme Pero si no me acuerdo Chicos Mirad en la Yo cuando hablo Hombre mi canal No lleva 5 años Y tengo una pila Vídeos Yo llevo Lo que llevo Lo que llevo Entonces pues Eso vamos a hacer hoy Y además es que Se aproximan días Interesantes Vlogs interesantes Chicos Se aproximan Momentos Muy 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 Interesantes Para el canal Porque Eh Ahora Han venido estos amigos Espero que vengan más Evidentemente Porque me encanta En En mayo Viene un amigo De Pachi En 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 septiembre Queremos hacer un Un viaje Con Con unos amigos Con unos amigos Que se aproximan Vlogs muy chulos En septiembre En septiembre Yo creo que también Viene mi hermana Mayo viene un amigo En septiembre Nosotros queremos viajar En septiembre También Y entre Mayo y septiembre Habrá Viene el veranito Que viene cargadito Cargadito Espero 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 Porque La verdad que Que como se echa de menos Como se echa de menos Os lo digo en serio El 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 Los rayos Los rayitos de sol Que cuando El vlog pasado Os he puesto Mi cara Y toda feliz Mientras que tal Es que no es broma Es que no es broma Chicos Es que no es broma Es que Es lo que Más Echas En falta Os lo digo Muy 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 En serio Yo echo muchísimo En falta El buen Tiempo Y no sabéis A qué nivel Maribel No sabéis A qué nivel Y Y Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas Es que no me puedo aguantar Porque ya empiezan Cosas Hasta ahora Ha estado Todo esto Súper tranquilo Porque nosotros Pues evidentemente Somos gente Muy tranquila Y además Es que ha hecho Bastante malo Ha hecho Bastante malo Bueno Vienen por aquí Bueno Como en la experiencia Del cine Os dejé con la palabra En la boca Porque venía Tanto Pachi Como mi amiga A Los amigos A buscarme Y ya hemos comido En el subway Y ya estamos Otra vez En el cine Que ilusión me hace Pero fijaros Que es lo que Me apetece Un montón Ver Que ganas tengo De que llegue El día 17 Para ver La bella Y la bestia Chicos Pero bueno Enseguida Enseguida La podré ver El mes que viene Ya Que ganas Tengo Segunda sesión De cine Secreto Buenos días Buenas tardes O buenas noches Dependiendo De la franja horaria Que me estés viendo Yo soy Maika Y este es mi canal De youtube Y por fin Vuelvo otra vez A la carga Aquí en el canal Ayer os he subido Un vídeo Seguramente Que hasta Mañana sábado No suba otro Pero bueno Eso ya lo iréis viendo Ya lo iréis viendo Que ganas Tenía yo De saludar Y por fin Tengo la Cámara del móvil Supuestamente Reparada Yo hasta que No vea Que pasan los días Y ya está Totalmente bien No me fío No Me fío Pero bueno De momento está bien Yo voy a poder grabar Con normalidad Dentro de De lo que es el móvil Y tal Y ya estoy aquí Ya estoy de vuelta Y Por mis gafas Gafosas He salido al Hoy es Viernes Hoy es viernes Empieza el fin de semana Y a ver como se va dando El El día Pero Como voy a juntar Dos blogs Los voy a juntar Porque el domingo No me El No El blog Del Del Sábado Pasado Es el que Voy a juntar Con este Es el que voy a unir Con este Pues seguramente Que No me dio tiempo A terminar Porque el domingo Tuve que llevar A reparar El móvil Porque estaba Que no No funcionaba Ni para atrás Supuestamente Me han cambiado La cámara Del móvil Pero bueno Vamos a comenzar Este día Con mucha 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 Fuerza Y Yo ya he hecho Una relación En inglés Que tenía que hacer He desayunado He ido al centro A recoger el móvil Y He hecho unos recaos Os voy a hacer así Fast Fast Un haul A ver si os gustan Las cosas Que he comprado Hombre No es que sea La pera limonera Pero no es tan mala cosa Y así Os enseño Cosas diferentes Vean lo que voy a cenar Croquetas de pollo Oh Que ricas No, no, no Pachi No, no, no No Mía Mía Mientras que veo Gozos Ventu Ay Que me roban Que me roban Gozos Ventu Croquetas Jujú Pues malas noticias Resulta que El móvil Vuelve a hacer rayas Y lo acabo de coger hoy No han hecho Absolutamente Nada Al móvil Nada Esta sería ya La tercera vez Mañana Voy a llevar Por tercera vez El móvil Y es que No me están haciendo Nada Y estoy dentro De garantía Y tal Y no me están haciendo Absolutamente Nada Y estoy Muy, muy, muy Cabreada A ver que solución Me dan mañana Pero quiero una solución Porque esto No, no No puede seguir así O sea Llevé el Domingo Llevé el móvil Hoy nos han mandado Un mensaje Diciéndonos Que el móvil Ya estaba reparado Está igual Es que Ni le han tocado El móvil En serio He ido a encender El móvil Han metido Mis dos tarjetas La de memoria Y la de La compañía Y tenía Y tenía las mismas fotos O sea El móvil Estaba como Yo le he dejado Y si me cambias La cámara Es que Eso es imposible Imposible Pero bueno Pero bueno A ver que me dicen Mañana Y todas esas cosas Pues sin más que decir Con este cabreo Que tengo hecho Recordad que me podéis seguir En mis redes sociales Tanto en Instagram Como En Facebook Como MaikaLib En Snapchat Como MaikaMQ Todo seguido En minúsculas Y en Twitter Como MaikaMQ Todo en mayúsculas Y a ver que pasa Mañana See you tomorrow Sí No I don't know